Gracias por ver el video Porque su fidelidad y su misericordia es grande Aleluya Su fidelidad es grande Su fidelidad incomparable Nadie con tu bendito Dios Grande su fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Nadie con tu bendito Dios Grande su fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Nadie con tu bendito Dios Grande su fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Nadie con tu bendito Dios Grande su fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Nadie con tu bendito Dios Grande su fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad es grande Tu fidelidad es grande Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Mi fidelidad Tus palabras Vivión Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu ch cruz Tu fidelidad y con palabra, Madre de Dios, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable, Madre como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable, Madre como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, Madre como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad incomparable, Madre como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad incomparable, Madre como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad incomparable, Madre como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad incomparable, Madre como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad, tu fidelidad. Tu fidelidad, tu fidelidad, tu fidelidad. Tu fidelidad incomparable, Madre como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad, tu fidelidad. Tu fidelidad incomparable, Madre como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Gracias, tu fidelidad, gracias, tu fidelidad, gracias, tu fidelidad. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Tu fidelidad es grande. Oh, aleluya. Oh, querida es el Señor. Aleluya. Gloria sea el Señor. Aleluya. Helluya. Oh, le bendito. Oh, ayer. Gracias por ver el video